No 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 Que yo no, que yo quiero el patio de verano Que ya no se puede Bueno, volví de hola a esta gente Hola Hola Hemos vuelto a casa Al calor Al ventilador Pues vamos a hacer un Unboxing Pero ya no de verano Seguimos trabajando en vacaciones Pero en nuestra casa Bueno, pues Un paquete gordote Tenemos un paquete Un paquete gordote Hemos vuelto a pedir A mi no me dicen nada No se lo que hay He vuelto a pedir a dios Si Si Venga Bueno, ya he hablado varias veces de esta tienda Si Que tienen muy buenos precios Y mandan en un día Al día siguiente lo tenemos aquí Así que Vamos a proceder Vamos a proceder a la descajación A ver lo que sale Jejeje Sorpresa Tu lo abres Tu lo abres Toma Tu abrición Yo de cajación Cama de abrir Si Cuidado que es casi cortar Sin querer Por lo menos Si 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 es un intento de asesinato Por lo menos cuando no estemos grabando No, es que quiero que así Ay, ha sido un accidente varias veces Cuidado Pues hay mas cajas Si Lo que a mi me gusta Caja de Gracias Lo que a mi me gusta Caja de caja Si Quitamos la caja de caja En realidad solo viene uno así de chiquitito Pero vamos abriendo caja después de caja Y esto es un video de caja Tilda de caja Tilda de caja Venga abre No lo mires No lo mires No lo mires Jejejeje Venga Como yo si se los que son Voy a ir sacando en orden de yo que si o se que le gustan a el menos a los que mas Jejeje En realidad son los 4 para mi Pero Pero alguno se la pela Como Este Ah no este es para terminar la coleccion Si Pero los de Disney son mio Bueno Hace el ultimo video que grabamos Teniamos Habiamos comprado toda la coleccion de villanos Disney Ultime Y faltaba este El de Diana Elsa Porque es un Dr. Facilier Asi que Estan todos ya Todos esos Y aqui esta Faltaba este Vamos para atrás Y con el móvil nuevo no se Ay mira las velas que chulo Si Y los tallos de las velas de ahí Con la calaverita ahí en el suelo Y las pintadas del suelo que se vea al suelo Esta muy chulo Si Esta muy chulo Si Si Y ya lo estoy con todo Bueno Coleccion completa Bueno Falta Úrsula Con el caldero Que algún día caerá Vale Otro Es Vamos a dejar ese Otro Este está muy chulo Oye muspa Si De full metal El alquimista de fuego Pues de De full metal Teniamos ya unos cuantos De ahí Si Todos 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 De ahí De hecho creo que son los unicos Los Cuatro Son los cuatro que tenemos de completa Están por ahí arriba No me falta que señales Ah no Y lujuria No Bueno Esto va a ver los que tenemos De todas formas dentro de un poco grabaremos el video de la planeación completa Pero tenemos los cuatro que salieron en esa caja Una lujuria que salió también hace poco de edición especial Y este que lo vi Vi que lo trajeron aquí en En Dinos Y Me encanta este personaje Me encanta Qué chulo el pelo El personaje me encanta La serie me encanta Y el Funko me encanta Todo me encanta Eres muy encantadora Lo sé Otro Uy No ha pasado nada De la cabeza abriada Otro es Este Oh, Wong De la última de Doctor Strange Y el multiverso de la locura Pues De todos los que sacaron en el video anterior os enseñamos que habíamos comprado el de Doctor Strange muerto con la capa de las almas Y este era el otro único que quería de esta tirada, de esta colección Mola mucho la magia en las manos Sí, porque además Wong en esta película que es el hechicero supremo Sí, el traje está muy chulo Y me gusta mucho el traje Y me gusta mucho este Funko que lleve los dos Que vaya Wong con las dos magias Deja de hacer el Bobber Head Todos los míos Todos los míos llevan Bobber Head Que suele estar igual en Marvel Sí Sí, pero bueno, también hay alguno que yo que no lo llevo Pero bueno, son de los otros Venga, saca Todos son míos Y el último Ese Lo he conseguido El Moon Knight Sí Porque Fuimos a por él Bueno, Moon Knight no, Mr. Knight Mr. Knight Es verdad Porque cuando Cuando va de traje Yo le he cambiado el nombre Sí, correcto Pues el Moon Knight y el otro Sí Pero es que en la serie no los llaman Algunos del otro Me parece como Joder Pues esta serie Nos gustó bastante Nos gustó mucho Y este Funko Yo lo quería sí o sí Está muy chulo Los bastones y todo Sí Sí Sí, este Funko lo quería seguro Porque además cuando No se va a dar el tiempo Que es tan blanchito Pero tiene muchos detalles Sí Y bueno, de esta tirada De esta serie Hay uno que queremos No, dos Que queremos que no están aquí Que son exclusivos Que son A la... A la chica No me acuerdo cómo se llama A Layla Pero cuando sale Al final En los últimos capítulos Es que no quiero hacer spoilers Pero no sé cómo Bueno, con el traje Con el traje de escarabajo rojo Bueno, y a... Y a la diosa A mí Es a mí A de cocodrilo A mí me gustaría tener a Consu También Nos gustaría tener a Consu Sí, pero no el Consu Que sacaron un Consu grandote No, el de tamaño normal Y también nos gustaría tener Al Moon Knight De... Alguna de las versiones O esta O la edición especial Pero con el traje Con el traje suyo Bueno Pues ya está Pues... Corto pero intenso Sorpresa ¡Sorpresa! ¿Cuál te ha gustado más? ¿Es acertado en el orden? Sí Sí Bueno, pues dirá yo a esta gente Que están veraneando Bueno, pues... No sé cuándo subiremos el vídeo Porque acabamos de subir un vídeo ayer Pero... Subiremos el vídeo... Pronto Dentro de unos días Y... Y grabaremos... La colección completa Antes de... De que eso nos acabe en las vacaciones Grabaremos toda la colección que tenemos Aunque tardemos día y medio No, eso sí tío Este hombre lo volveré a obligar a grabar conmigo No... Tío de vacaciones Quiero piscina No, hay piscina Sí, hay piscina Sí, una hinchable Aunque sea... Espero que os vaya bien el verano, las vacaciones Y si no pues... Pues... Os vayáis Adiós No, no... Estos sonidos